Fíjese que una delegación de seis personas, entre ellos tres grueros, sanantoninos de Puerto Central viajarán hasta Shanghái en China para probar las siete nuevas grúas que la empresa va a adquirir. Serán dos semanas de prueba en las cuales estos sanantoninos les sacarán el mayor rendimiento a estas costosas máquinas para que en el mes de junio lleguen hasta el primer puerto de Chile. Los 13 por décadas han trabajado en el puerto de San Antonio. Son hijos de trabajadores portuarios y su vasta trayectoria les entregará una experiencia inolvidable. Son Vicente Figueroa, Salvador Vilches y Carlos Hidalgo, grueros de Puerto Central, que este martes viajarán rumbo a Shanghái, China para probar siete grúas RTG, que va a adquirir la empresa en una migraria inversión. Vamos a ver el tema de las RTG a Shanghái, a ver el manejo, a ver los sistemas para poder después traer los conocimientos acá al terminal para nuestros compañeros. Bien contento con lo que me ofreció aquí el puerto de San Antonio, y aprovechar esta oportunidad por la experiencia que tengo y ahí estar, y enseñarle a la demás gente quién es el chat de uno, que algunos muchachos cuando yo les he enseñado han estado bien agradecidos. Una experiencia bonita, aparte de ser bonita, nueva, y nosotros, digamos, la vamos a ir, digamos, de acuerdo a las cosas como sea, si hay andalmas. 19 años en el puerto para Vicente Figueroa, 34 para Salvador Vilches y 24 para Carlos Hidalgo, que ratifican su compromiso y buen desempeño en el puerto, motivos por los cuales la empresa confió en ellos para que sean quienes prueben las grúas en Shanghái. Largo viaje que para ellos será el primero en avión, uno que tendrá una duración de 32 horas para luego conocer esta cultura y comenzar a trabajar. Será más de dos semanas en el país oriental, en las cuales estos sanantoninos deberán exigir al máximo estas nuevas máquinas que va a adquirir la empresa, para que cuando lleguen a la provincia en el mes de junio puedan ratificar a San Antonio como el primer puerto de Chile. Respecto de la experiencia, fueron estos tres portuarios los que valoraron la oportunidad y en la cual esperan adquirir una importante cantidad de conocimientos. Bueno, vamos a ver cómo los tratan allá en Shanghái. Yo creo que va a ser una bonita experiencia para nosotros como operador y que los den la oportunidad de tantos años que tenemos acá en el puerto nosotros como operador. Es muy importante para nosotros. Esperemos que sea bonito el viaje y estar allá para aprender, para traer la experiencia por acá a los muchachos que van a estar. Digamos esto para mí un premio, porque en el fondo, no sé, digo yo, la empresa puso los ojos en mí, es porque hay algo que podemos seguir dando. Orgullo y satisfacción de estos hombres y sus familias por ser quienes representan a sus colegas en Asia para probar estas grúas. En cuanto a la inversión de la empresa, es Mauricio Argandoña, gerente de operaciones de Puerto Central, quien señaló el desafío que está desarrollando este terminal marítimo en San Antonio. Esta es una parte importante, alrededor de 15 millones de dólares, de un total de 480 millones de dólares, que significa la inversión de este nuevo terminal que esperamos sea el número uno de Chile. Una vez que estas grúas sean probadas y respondan satisfactoriamente, llegarán armadas en el mes de junio para su próxima instalación e iniciar un nuevo periodo, el de capacitación de sus trabajadores, que tendrán que operarlas en el futuro. Grúas de patio que pronto estarán en San Antonio, pero que antes, estos trabajadores portuarios se probarán en un desafío que comienza este martes y que culmina recién el 26 de marzo.